La Dirección de Protección Civil Municipal inició la verificación de los 67 espacios que serán destinados como refugios anticiclónicos en el municipio de Benito Juárez. Incluso los mismos directores de los centros escolares hacen las observaciones y posteriormente la Secretaría de Educación Estatal informa cuántos planteles resultaron afectados para cambiar la ubicación de los albergues. Sin embargo, hasta el momento no han recibido ningún reporte de que alguno de los 67 espacios haya resultado con daños por las fuertes precipitaciones registradas la semana pasada. Incluso el último día de lluvias rebasó los umbrales de medición, pues se registraron 133 milímetros de agua, cuando lo regular es de 120, lo que provocó que muchas zonas de la ciudad registraran encharcamientos. Para esta temporada se destinaron 67 albergues, así como el disponible para mascotas, que estarán distribuidos en varias zonas para brindar cobertura a los habitantes. En caso de que se registre la llegada de un huracán, del total de espacios 59 están ubicados en el municipio de Benito Juárez, mientras que 8 en la delegación Alfredo B. Bonfil. Para Notivisión, Erika Pérez.